y hola que tal gente de youtube bienvenidos al canal vortex0175 en un nuevo video de gears5 y nuevamente vamos a hablar sobre el rango leyenda porque pues en la operación 5 ya llegue a rango leyenda entonces vamos a ver que es miren ahí está el rango general que es el último como pueden ver pues no hay nada más ahí está todo el tour todo el tour of duty entonces nos faltan cuatro estrellas para completar el rango general entonces voy a hacer uno de los objetivos para posteriormente vean que pasa cuando yo llego o completo el rango general bien entonces los veo cuando obtenga los resultados entonces hacemos un pequeño corte y aquí estamos ya hice yo un objetivo entonces ahí está miren hice uno de seis estrellas entonces ahí pueden ver que ya me llegué a leyenda 1 y me sobraron dos estrellitas entonces el rango leyenda te pide 12 estrellas y te da 750 monedas cada uno de ellos la operación pasada yo llegué a leyenda 195 aproximadamente entonces se podría decir que si cumple con lo que dice que son infinitos entonces yo voy a realizar los demás objetivos para pues poder avanzar otra leyenda y podrán ver que a mí me quedan objetivos para sacar 12 estrellas entonces vamos a completar otro rango de leyenda para verificar su funcionamiento y aquí estamos ya en los resultados de la partida donde complete los demás objetivos diarios entonces ahí podrán ver que efectivamente llegamos a leyenda número 2 y todavía nos sobraron dos estrellas entonces conclusiones sobre el rango leyenda te pide dos estrellas tú podrás sacar en los desafíos diarios un mínimo de cinco estrellas sin impulso y con impulso pues sería el doble teniendo un total de 10 estrellas como mínimo por los cinco objetivos diarios que tú puedes hacer además recuerda que te dan una estrella por cada 30 minutos de juego es decir media hora y que te da 750 de gears coins para pues que compres en la tienda que ahora pues ya cambio y puedes usar esas moneditas bien eso ha sido todo de mi parte muchas gracias por verlo espero les sirva esta información vamos a ver vamos Gracias.